Un saludo cordial, muy cordial a cada uno de nuestros hermanos y hermanas Qué placer estar saludándoles en esta ocasión Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la nueve noventa, gracias al señor Hoy día martes, junio treinta del dos mil quince En ocasiones, por razones de viajes, no hemos estado presente Pero quisiera agradecer de manera oficial a nuestro hermano Elvis Monterrosa Un gran colaborador de la verdad profética Quien estuvo básicamente a cargo por las últimas semanas Su servidor ha estado viajando en norte de Carolina, Georgia, México, Guatemala Y estamos aquí de regreso Estamos ya de regreso después de casi dos meses de viajes Misioneros y algunas otras actividades que el señor nos permite realizar Dentro de nuestras labores con el asunto de los libros también Y la bendición de poder estar dando charlas, conferencias, seminarios en diferentes estados y países Así que a todos aquellos que nos han estado apoyando A través de nuestras redes sociales Los teléfonos, aquellos que nos han llamado Como también texteado, aquellos que nos han enviado algún mensajito por WhatsApp O en alguna red social Muchísimas gracias, los tomamos en cuenta En ocasiones no hemos podido contestar Algunas por lo mismo, verdad Por estar viajando Pero estamos aquí de regreso Y con la ayuda de Dios Seguir adelante Proveyendo Palabra de Dios Beneficiando Bendiciendo al alma A usted, al pueblo A los hijos del señor Así que aquí estamos de regreso Si nos escucha por primera vez Mi nombre es Miguel Martín Y es un placer estar aquí transmitiendo para ustedes Y agradecerles también sus oraciones Porque sin ustedes nosotros no somos nada No hay mensaje No hay oportunidad No podemos ser voz de Dios Para compartir la verdad para este tiempo Así que muchísimas gracias por el apoyo También aquellos que nos han apoyado Con sus donaciones Con sus ofrendas Agradecemos de corazón Ese interés que usted tiene por la obra Por la causa Y claro que sí Agradecemos que lo sigan haciendo Y si no lo ha hecho Por favor comuníquese A la información que siempre se provee Por aquí Y usted poder Contribuir Un granito Un apoyo Algo Para que podamos Seguir compartiendo Y transmitiendo Así que si quiere comunicarse con nosotros Puede hacerlo al Dos catorce Dos catorce Dos cero cinco Cinco nueve Cero cuatro Dos catorce Dos cero cinco Cinco nueve Cero cuatro Y también puede hacerlo Al dos catorce Nueve cuarenta y cinco Veintitrés ochenta y siete El dos catorce Nueve cuarenta y cinco Veintitrés ochenta y siete Una vez más Dos catorce Nueve cuarenta y cinco Veintitrés ochenta y siete Y a nuestras páginas Miguel Martín punto info O la verdad profética punto com Miguel Martín punto info O la verdad profética punto com Dicho esto Entramos de lleno a nuestro estudio De hoy La palabra de Dios Nos dice En el libro de proverbios capítulo dos En el libro de proverbios capítulo dos Versículo uno Al cuatro Hijo mío Si tomares Mis Palabras Y mis mandamientos Guardares dentro de ti Haciendo estar atento Tu oído A la sabiduría Y si inclinares tu corazón A la prudencia Si clamares A la inteligencia Y a la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata La buscares Y la escudriñares Como a tesoros Esto es versículo uno Al cuatro ¿Qué es lo que debemos De buscar o escudriñar Como tesoros? ¿Qué es lo que debiéramos De buscar O inclinarnos a ellos Como a la prudencia La inteligencia? Bueno el versículo uno Dice Mis palabras Mis mandamientos Noten que el versículo dos Nos llama A estar atentos Eso requiere disciplina Requiere un buen hábito Requiere interés En las cosas de Dios Usted no puede estar atento A algo Por ejemplo Si usted va manejando Y usted no es atento Puede tener un accidente Puede provocar un accidente O le pueden pegar O este Crear alguna actividad No deseada Si usted no está atento Se puede pasar las luces Puede pasarse los saltos Si usted no está atento Puede matar a alguien Puede atropellar a alguien Puede salirse de la carretera Puede Este Destruir cosas Eso en el ámbito De manejar En la vida espiritual Proverbios capítulo dos Del uno al cuatro Nos invita A estar atentos Nos invita A inclinarnos A Dios A su prudencia A su conocimiento A su inteligencia Nos invita A buscar Las cosas de Dios La palabra de Dios Las cosas espirituales Buscarla Dice Como Plata Como tesoro Y cuál va a ser el resultado Versículo cinco Entonces Entonces Entenderás El temor de Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios ¿Por qué hay mucha gente Ignorante Dentro Del pueblo de Dios? Uy Usted dice Hermano ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo Lo que acabo de decir Que hay mucha gente Ignorante Porque Lee Y no entiende Va a la iglesia Y no avanza Tiene cultos En la mañana Y en la noche Y se la pasan De vigilia en vigilia Pero no crecen ¿Por qué? Porque no aplican Lo que dice la Biblia Ya sea en la casa En el hogar O en cualquier lugar De estudio Si usted es atento Si usted es diligente Si usted busca Las cosas de Dios Como el Señor Dice que debe de hacerlo Claramente dice Que los resultados Versículo cinco Dice Entonces entenderás El temor De Jehová Entonces Hallarás Encontrarás El conocimiento De Dios Si mis queridos hermanos El conocimiento De Dios Comprender su plan Comprender el plan De salvación Comprender su palabra Las profecías Las parábolas Las crónicas La tipología La historia De Dios De su palabra Requiere De nuestra parte Requiere atención Requiere cuidado Requiere que seamos Atentos Diligentes Trabajadores Por decirlo así Buscarlo Inteligentemente Y la consecuencia Es divina Conoceréis Dice El temor De Jehová Y hallaréis O hallarás El conocimiento Con esto en mente Queridos hermanos Ojalá podamos Estar seguros Somos personas De conocimiento O ignorantes Como pueblo De Dios Somos un pueblo Individuos Familias Que están creciendo Mucha gente Quiere Justificar Su ignorancia Espiritual Diciendo No si hasta El diablo Se sabe la Biblia No si había Un hermano Y hermana Que se sabía Toda la Biblia Y el Espíritu Profecía Y terminaron mal Se divorciaron Se fueron Y que Esos fueron ellos Aún así Sigue siendo requerido Que usted y yo Seamos personas De conocimiento Seamos personas De la palabra De Dios Que la gente Puede decir Esos conocen La palabra de Dios Esos viven La palabra de Dios Esos hacen Todo de acuerdo A la palabra Y el conocimiento De Dios Quien caiga O tropiece Será su problema Mi problema Su problema Es que nosotros O nuestra necesidad Es que nosotros Crezcamos Avancemos Mejoremos Superemos Los males Los pecados Las iniquidades Y lleguemos Y lleguemos a ser Ese hombre Y esa mujer Que nos habla Proverios Hombres y mujeres Inteligentes Sabios Sometidos A Dios Que cumplen Con los requisitos Divinos Para poder adquirir El conocimiento El conocimiento El conocimiento del cielo Con eso La verdad La verdad Presente Verdad Que libera Verdad Que nos hace aptos Y capaces De conocer Tu voluntad De buscarte De cumplir Con los requerimientos Que tú has puesto Para poder encontrarte Y obtener de ti Señor Bendícenos En este estudio Bendice a nuestros oyentes Aquí en el Metroplex de Dallas Como en todo el país Que nos escuchan Vía internet Como en otros países Señor Centroamérica Europa Algunos allá En Asia Otros Señor En las islas Caribeñas Señor Y en cualquier otra Isla Padre Quien nos esté Escuchando en esta hora Los bendigo En el nombre de Jesús Y dale Señor Tu palabra Tu bendición Y que puedan lograr La experiencia De Proverbios Capítulo 2 Te bendecimos Oh Dios Y te agradecemos Por nuestro Salvador Jesucristo Amén Amén Muy bien hermanos El tema de hoy Se titula Estados Unidos En profecía Se ha venido Hablando bastante Sobre la visita Sobre la visita Del Papa A Estados Unidos Y algunos otros Detallitos Que está realizando A nivel mundial Pero muy poca Atención Se pone Y repito Muy poca Atención Se pone A este país Estados Unidos En Profecía Algunos Algunos Lo dan por sentado Piensan Que ya lo entienden Y que no es necesario Estudiarlo Mientras tengan La gracia de Cristo Y mientras Se pasen Ocupaditos Yendo y viniendo De la iglesia Se sienten Maduros Bien Pero así Estaban los judíos Y se perdieron Así estaban los judíos Y el gobierno Que gobernaba El mundo De aquel entonces Que era Roma Vino y Boom Les dio En el año 70 ¿Recuerdan Lo que pasó? Entonces están pasando Algunas cosas interesantes En este país Como han estado pasando Y seguirán pasando Pero lo más importante Aquí es ¿Será que está en profecía? ¿Será que Dios Tiene algo que decirnos En estas cosas? Yo espero De que usted Pues como un estudiante De las escrituras Tome esto en serio Porque Por estar siguiendo Al Papa De esquina en esquina Muchos Se van a perder Sí, sí Se van a perder Porque es más Lo que dice De otras cosas A estar siguiendo Al Papa De esquina en esquina Ahora ¿Será que puedo decir esto Con autoridad? Claro que sí Vamos a Vamos a leer Un pensamiento aquí En el libro De testimonios Para los ministros Es bien importante Hermanos De que Profundicemos Y no solamente Estemos allí Repasando Cosas Que son básicas Hay que Profundizar Las escrituras Especialmente Nosotros Que profesamos Ser el pueblo De Dios Tener Biblia Y espíritu De profecía Miren lo que dice Testimonios para los ministros En la página Estoy leyendo Página 112 Tremenda 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 La cita Dice así Los libros Los libros de Daniel Y Apocalipsis Deben ser estudiados Así como las otras Profecías del Antiguo Y del Nuevo Testamento Haya luz Y luz En vuestras moradas Necesitamos Orar por esto El Espíritu Santo Brillando Sobre las páginas Sagradas Abrirá nuestro Entendimiento Para que podamos Saber Cuál Es La verdad Se necesita Ojo y oído Hermanos Estoy leyendo En el libro De testimonios Para ministros Página 112 Y Básicamente Es en los libros De Aquí en mano Tengo Biblioteca Del Espíritu Profecía Aquellos dos libros Azules Grandes Pero usted Consigue esto En el libro Rojo El libro Antiguo La página 112 Una cita Tremenda Ponga atención O tome notas O subrayes Si nos está siguiendo Si está manejando Pues gracias por estar Con nosotros Yo sé que hay muchos Muchos hermanos Que nos escuchan De regreso al trabajo O en sus hogares O algunos Pues Ahí están sentaditos Escuchándonos En su carro En un parque Por ejemplo Mira lo que dice aquí Se necesita Un estudio Mucho más Detenido De la palabra De Dios Y esta cita Va a sorprender A muchos Primeramente dice Que hay que Detenernos al estudiar Hay que tomarnos Tiempo Para estudiar Hay hermanos De que Escuchamos Seminarios Presentaciones Muy excelentes Tremendas Y uno les pregunta Oye ¿Qué tal estuvo? Extraordinario Excelente Y uno les pregunta Explícame Eso si no puedo Y todo lo que saben Es decir Que estuvo bueno Pero no lo entienden ¿Por qué? Porque a veces O no se toma el tiempo Para explicarse Y además de eso Uno personalmente Como individuo No se toma el tiempo De estudiarlo Detenidamente Por eso dice Testimonios para Ministros 112 Dice Se necesita un estudio Mucho más detenido De la palabra De Dios Más detenido Especialmente Daniel Y el Apocalipsis Deben recibir atención Como nunca antes En la historia De nuestra obra Ahora esta cita Es interesante hermanos Porque Especialmente Daniel Apocalipsis Es uno de los libros O los libros Que más se entiende Que se estudian Y se comprenden Pero de acuerdo A esta cita El Espíritu Profecía En los días De la hermana White Habían teólogos Extraordinarios Buenos expositores Y aún así Ella decía Que había necesidad De estudiarlo Detenidamente Hoy día No es la excepción Porque los libros Que más se pervierten Que más Se han pervertido En términos De explicaciones proféticas Son los libros De Daniel y Apocalipsis Ahora Si yo estoy diciendo La verdad O mentira Ese es algo Que usted tiene que analizar Tiene que estudiar Dedicarse a Tomar notas A revisar A estudiar Y agarrar Todo lo que hay Sobre el tema Pero detenidamente O sea Hay que digerirse Esto bien Especialmente Daniel y Apocalipsis Deben recibir atención Como nunca Antes En la historia De nuestra obra Miren ahora Lo que dice Podemos tener Menos Que decir En algunos Respectos Con relación Al poder romano Y Al papado Voy a volverlo A leer Podemos tener Podemos tener Menos Que decir En algunos Respectos Con relación Al poder romano Y al papado Pero debemos Llamar la atención A lo que Los profetas Y los apóstoles Han escrito Bajo la inspiración Bajo la inspiración Del Espíritu De Dios Mira querido hermano Hermana Usted que me está Escuchando Yo espero De que esté Apreciando este programa La verdad profética Porque Nosotros aquí Estamos de pasada Nuestro único Objetivo Es compartir La verdad El que la agarró Amén Y el que no la agarró Amén Porque El Señor A todos Nos da la oportunidad Nadie se va De este mundo Sin conocer la verdad Y Dios Tampoco permite Cosas por casualidad Aunque este programa Es un programa De muy corta Duración Lo que dice Lo dice bien claro Y cuánto tiempo Estemos aquí Yo no sé Hoy estamos Y bendito Dios Pero yo le quiero Decir a usted Hoy Esto que estoy Leyendo Y que estamos Estudiando Esto es Profundo Importante ¿Por qué? Porque note Que está diciendo Algo Contrario A lo que Muchos están haciendo Que el Papa Se sentó en el baño Que el Papa Fue allá Y que el Papa Se paró aquí Y que el Papa Se acostó Y el Papa El Papa El Papa Tiene un papel En los eventos Pero vamos a ver Hoy De que El eje El 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 motor El líder De las profecías En el tiempo Del fin Ya no es El Papa Y esto lo vamos a estar Analizando en las próximas semanas Así que ore Para que no se vaya la señal Y el Señor Nos da los medios Para poder estar aquí Porque prometemos temas Tremendos Que algunos Se van a rascar la cabeza Y van a decir A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que acaba de decir? Y yo les digo una cosa Bendito Dios Hermanos nos llaman Durante nuestros estudios O después de los temas Y dicen Hermano Mire Yo no entendí este punto ¿Qué quiso decir? Y estudiamos Y explicamos Y bendito Dios Que después de De analizarlo Y volver a estudiar Y otros temas Y varios nos han invitado Ya a varias presentaciones En diferentes lugares Con el objetivo Pues de De explicar esto Porque lo que decimos aquí Lo decimos con autoridad No nos lo estamos inventando Dice la inspiración Que debemos decir Menos con respecto Al poder romano Y al papado Y lo que debemos hacer es Debemos llamar la atención No a lo que dicen Los periódicos No a lo que dicen Las revistas No a lo que dice X teólogo Sino a lo que dicen Los profetas Y los apóstoles En las escrituras Inspirados ¿Por quién? Por el Espíritu Santo ¿Se han dado cuenta Que cada vez Que nos explican El tema del Papa Y que esto Y que lo otro Puras revistas Y que el internet Dijo Y que tal libro Dice que no es De la Biblia Ni del Espíritu A profecía Hermanos O estamos dormidos Cuando nos dan Estos temas Llegó la hora De despertar Queridos hermanos Estoy leyendo Se lo vuelvo a repetir Testimonios para ministros Página 112 Podemos tener menos Que decir En algunos respectos Con relación Al poder romano Y al papado Pero Debemos llamar Pero Debemos llamar Y ahí va otra vez Pero Debemos llamar La atención A lo que los profetas Y los apóstoles Han escrito Bajo la inspiración Del Espíritu Santo De Dios Por ejemplo Tenemos que estudiar ¿Quién es esa vez De Apocalipsis 13? Esa cabeza herida Tenemos que estudiar Cómo se causó La herida Y por qué Ha vuelto a sanar Cómo se ha de manifestar Otra vez De que sanó Correcto Sí Pero raramente Yo no digo que no Pero raramente Repito Raramente Se estudia Lo que los profetas Han dicho Y cuando hablamos De profetas No solo estamos hablando De Daniel y Apocalipsis Estamos hablando Del Antiguo Testamento Que está Lleno de profetas Y de profecías Lo que los apóstoles Han dicho No solo Juan escribió Pedro, Mateo, Marcos Judas Escribieron Hay que estudiar Toda la Biblia No solo a una esquinita Y aferrarnos a ello Y una vez Y otra vez Y otra vez Hay hermanos Como mi niñita ¿Verdad? Mi bebé Tiene dos años Se aprendió una canción Un himno Y está Repítelo Y repítelo Y repítelo Y repítelo Y repítelo Y repítelo Y repítelo Llega un punto Donde uno le dice Mami ya Vamos a aprendernos Otra canción Porque hay muchas canciones Muchos himnos Entonces Hay mucho más Que Roma Y el Papago Y lo peor es Esto es lo peor Esto es donde yo digo Señor Despierta tu pueblo Una vez alguien Le esté dando Un sermón De dos, tres horas Con puras revistas Con todo lo que dice El internet Con todo lo que dice Hugo Con todo lo que dice En libros No inspirados Y le leen Solo un versículo Para explicarle Toda una Según ellos Una gran profecía Yo les digo Con autoridad Cuestionenlo Cuestionenlo ¿Qué dicen Los profetas Y los apóstoles En la vida? Una vez más Y entramos Podemos tener Menos que decir En algunos respectos Con relación Al poder romano Y al papado Pero debemos Llamar la atención A lo que los profetas Y los apóstoles Han escrito Bajo la inspiración Del Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Ha dispuesto Las cosas En la forma De dar Las profecías Y en los Acontecimientos Descritos Para enseñar Que la gente Humano Ha de ser mantenido Fuera de la vista Oculto en Cristo Y que el Señor Dios del cielo Y su ley Han de ser exaltados Yo les digo Hoy hermanos Algunos No lo van a captar Otros lo van a captar Y solo el tiempo Lo va a demostrar Muchas de las profecías Que se han dado Sobre Roma Y el papado Algunos van a ser Chasqueados Porque aunque es Parte de profecía No son el eje De la profecía En el tiempo del fin No son el motor No son el liderazgo En lo que la profecía Dice en el tiempo del fin Todos tienen un tiempo En la historia En la profecía Pero en el tiempo del fin No es ni Roma Ni el papado Quien va a dictaminar Lo que va a ocurrir En el mundo Sino una de las bestias Que muy pocos estudian En profecía Y dice aquí Que el que ha dispuesto Las cosas En la forma de dar Las profecías Y los acontecimientos Descritos Es el Espíritu Santo No el hombre Y que el hombre Va a ser chasqueado Entonces démosle Tiempo al tiempo Y vamos a ver Vamos a ver Quienes son los hombres Que van a ser chasqueados De tantas cosas Que han dicho Que no son inspiradas Y las que son inspiradas Las que están escritas Para nuestro Conocimiento Y estudio No se analizan ¿Por qué? Porque contradicen Muchas de las cosas Que hemos mal interpretado Y dicho A través de las décadas Yo no le digo Que crean Juan o en Lucas O en Jorge Por decir Todos sinónimos De Maestros Teólogos Conferenciantes Ancianos Líderes O cualquier hermano Que dé profecía Incluyéndome a mí No dependa De lo que digan ellos Dependa De lo que está escrito Y se va a dar cuenta Que muchas de las cosas Que los hombres dicen Solamente se dicen Porque así lo entienden Pero no es lo que enseñan Las escrituras Así que le dejo Analiza esa cita Testimonios para Ministros Página 112 Muy bien Vamos al libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo Trece Si vemos esta profecía Por decirlo así Cronológicamente En Apocalipsis Trece Vemos dos bestias Apocalipsis trece Del uno al diez Voy a leer Mínimo Solo para introducir Esta bestia La primera Cubre del versículo uno Al diez Y leo el versículo uno Y yo me paré Sobre la arena del mar Y vi una bestia Subir del mar Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y sobre sus cuernos Diez coronas Y sobre las cabezas De ella Nombre de blasfemia Y la bestia Que viera Semejante a un leopardo Y sus pies como de oso Y su boca como de boca De león Y el dragón Le dio su poder Y su trono Y grande potestad Versículo tres Y vi una de sus cabezas Como herida de muerte Y la llaga de su muerte Fue curada Y se maravilló Toda la tierra En pos De la bestia Usted sigue leyendo Versículo cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Nos describe Lo que ocurrió Con Este poder Pero el versículo diez Que es donde concluye La historia De ella Dice así El que lleva En cautividad Va en cautividad Y el que a cuchillo Matare Es necesario Que a cuchillo Sea muerto Aquí está la paciencia Y la fe De los santos Por decirlo En tres palabras En Apocalipsis trece Del uno al diez Se nos presenta Esta bestia Con diferentes Características Se nos presenta Esta cabeza Herida Que bueno No estaba herida Primero estaba bien Luego fue herida Y luego sanó Luego se nos describe Lo que ocurre O realiza En el verso cuatro Al diez Ya versículo once Estamos hablando De otra entidad De otra bestia De otro periodo De otros eventos Así que déjenme leerles Lo que dice El espíritu Profecía Sobre Apocalipsis trece Del uno Al diez Miren lo que dice Voy a leer Conflicto de los siglos Subraye Tome notas Que no le digan Que no le cuenten Que no lo llenen De prejuicio Porque hay gente Trabajando Por allí A que usted No escuche Estos temas No hay nada Que temer Hay que estudiar Hay que profundizarlo Mi nombre es Miguel Martín Y usted puede Comunicarse con nosotros Y con gusto Lo atendemos Y podemos Contestar preguntas O podemos estudiar O organizar Algún seminario Llámenos al Dos catorce Dos cero cinco Cinco nueve cero cuatro Dos catorce Dos cero cinco 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 Nueve cero cuatro Dos catorce Dos cero cinco Cinco nueve cero cuatro Muy bien Esta cita dice así Conflicto de los siglos Estoy leyendo en la Biblioteca del Espíritu Profecía Este libro Usted lo encuentra También en los libros rojos En la página Cuatrocientos Vamos a ver aquí Sí Cuatrocientos noventa y uno Y cuatrocientos noventa y dos Miren como dice En el capítulo trece De los versículos Uno al diez Quiero que subrayen eso Otra vez En el capítulo trece En los versículos Uno al diez Está agarrando Todo el paquete Porque hay hombres y mujeres Que están viniendo a enseñar De que estos versículos Tienen doble aplicación ¿Dónde encuentra usted eso En la Biblia o en el Espíritu Profecía? Que tienen doble aplicación Cuando algo tiene doble aplicación Es bien claro Pero que usted venga y diga Que tiene doble aplicación Quiere decir que usted es profeta Porque solo usted Inspirado por Dios Puede recibir autoridad Para darle una doble aplicación Estoy leyendo del Espíritu Profecía Lo que decimos todos Que creemos Conflicto de los siglos Cuatrocientos noventa y uno Cuatrocientos noventa y dos En el capítulo trece De los versículos Uno al diez Se describe otra bestia Parecida a un leopardo A lo cual el dragón Dio su poder y su trono Y grande autoridad Este símbolo Como han creído La mayoría de los protestantes Representa al papado El cual heredó el poder Y la autoridad Del antiguo imperio romano Se dice de la bestia Parecida a un leopardo Le fue dada una boca Que hablaba grandes cosas Y blasfemias Y abrió su boca Para decir blasfemia Contra Dios Para blasfemar su nombre Y su tabernáculo Y a los que habitan En el cielo Interesante Interesante Entonces Voy a leerlo Porque eso está aquí En el Espíritu Profecía Ya dijo Que esto se aplica A lo que involucraba El papado Apocalipsis trece Del uno al diez Y citó lo que leí Pero específicamente Cita Apocalipsis trece Versículos tres Cinco y seis Y le fue dada Boca que hablaba Grandes cosas Y blasfemias Estoy leyendo Apocalipsis trece Cinco y seis Y fue dado potencia De obrar cuarenta y dos meses Y abrió su boca En blasfemia Contra Dios Para blasfemar su nombre Y su tabernáculo Y a los que moran En el cielo Y le fue dado Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos También le fue dado Poder sobre todo A tribu, pueblo, lengua Y gente Ahora, algunos creen Y enseñan que este versículo Estos versículos Tienen una doble aplicación Y el espíritu profecía No está hablando De doble aplicación Le está dando Una aplicación Y es una aplicación En el pasado Ya se cumplió Ya se cumplió Por eso es que muchos Van a ser chasqueados En la manera en que están Interpretando las profecías Con respecto a Roma Y al papado Algunos hasta se estarán burlando Y dirán Ese hermano está loco Pues ya veremos Quien está loco Cuando los eventos Empiecen a cumplirse Y no se cumplan Como nos han dicho Que se van a cumplir Estoy leyendo El conflicto de los siglos Cuatro noventa y uno Cuatro noventa y dos Así que si usted Agarra estos versículos De Apocalipsis trece Del uno Al diez Específicamente La de la cabeza herida La de los cuarenta y dos meses Y viene Y le da una Segunda aplicación Eso no Está escrito En la inspiración En el capítulo trece Versículos Uno al diez Se describe otra bestia Parecida a un leopardo A la cual el dragón Dio su poder Y su trono Y grande autoridad Este símbolo Como lo han creído La mayoría de los protestantes Representa al papado El cual heredó el poder Y la autoridad Del antiguo imperio romano Se dice de la bestia Parecida a un leopardo Le fue dada una boca Que hablaba grandes cosas Y blasfemias Y abrió su boca Para decir blasfemias Contra Dios Para blasfemar su nombre Y su tabernáculo Y en los que habitan En el cielo Y le fue permitido Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos Y le fue dada autoridad Sobre todo a tribu Pueblo Lengua Y nación Eso está en Apocalipsis trece Versículos Tres al diez Luego dice Esta profecía Que es casi la misma Que la descripción Del cuerno pequeño De Daniel siete Se refiere sin duda Al papado Ahí está Pero cuando En que tiempo Sigue diciendo Le fue dada autoridad Para hacer sus obras Cuarenta y dos meses Y dice el profeta Y vi una de sus cabezas Como si hubiese sido Herida de muerte Y además Si alguno Subrayen Subrayen Versículo diez De Apocalipsis trece Apocalipsis trece Versículo diez Conflicto de los siglos Cuatro noventa y uno Cuatro noventa y dos Y además Si alguno lleva en cautiverio Al cautiverio irá Si alguno mata con espada Es preciso que él sea muerto A espada Ojo y oído Para aquellos que andan aplicando Una segunda aplicación A los cuarenta y dos meses Ahí les va hermanos Tomen nota Apunten Los cuarenta y dos meses Son lo mismo Que un tiempo Y dos tiempos Y la mitad de un tiempo Tres años y medio O mil doscientos sesenta Días de Daniel siete El tiempo Durante el cual El poder papal Debía oprimir Al pueblo de Dios Este periodo Bueno No voy a gritar mucho Porque se me van a correr De aquí De la estación Voy a bajarle la voz Otra vez Este periodo Como fue indicado En capítulos anteriores Empezó Con la supremacía Del papado En el año Quinientos treinta y ocho Después de Jesucristo Y terminó En mil setecientos noventa y ocho Entonces El papa fue hecho prisionero Por el ejército francés El poder papal Recibió su golpe mortal Y quedó cumplida La predicción Si alguno Lleva en cautiverio Al cautiverio Irá Hermanos Eso Que acabo de leer Está en Apocalipsis trece Específicamente Del uno al diez La cabeza herida Verso tres Que iba a abrir su boca Y blasfemar Cuarenta y dos meses Versículos cuatro Cinco Seis Siete Que iba a perseguir En toda tribu Pueblo, lengua y gente Verso siete Que iba a hacer guerra Y que los que no adoraran Al verdadero Dios No están escritos En el libro de la vida Pero específicamente El verso diez Lo menciona dos veces Lo menciona Aquí en la cuatro noventa y dos De conflicto de los siglos Donde dice Dice Y además Si alguno lleva en cautiverio Al cautiverio Irá Si alguno mata con espada Es preciso que él sea muerto a espada Lo vuelve a mencionar En el párrafo Y dice Este periodo Como fue indicado En capítulos anteriores Empezó Con la supremacía del papado En el año Quinientos treinta y ocho Después de Jesucristo Y terminó En mil setecientos noventa y ocho Pasado Entonces ¿Qué pasó? Entonces El papa Fue hecho prisionero Por el ejército francés El poder papal Recibió su golpe mortal Y quedó cumplida la predicción Por segunda vez Si alguno lleva en cautiverio Al cautiverio Irá Apocalipsis trece Versículo diez Lo que estoy diciendo Queridos hermanos Es Que cuando se habla Del papado En su apogeo Cuando se habla Del papado En profecía Profecía Clara Donde él era el líder El mandamás El que daba las órdenes El que decía Que se hacía Y no se hacía De acuerdo a la profecía Su periodo Su auge Fue del año Quinientos treinta y ocho A mil setecientos noventa y ocho Allí era la potencia Que gobernaba En el mundo Persiguió Mató Hizo guerra Cambió la ley Deshizo Destruyó Y hasta hoy Vemos las consecuencias Pero su profecía Llega de Apocalipsis trece Del uno Al diez Todo lo que anda haciendo ahora Lo hace como una identidad Religiosa Pero ya no como la potencia Ya no como la bestia Ya no como la cabeza herida Ya no como el cuerno Ya no como ese que recibió poder Porque si así fuera Estuviéramos viviendo Una edad media Pero no lo estamos viviendo Entonces Si viene un nuevo orden mundial Si no viene una ley dominical Las leyes azules Como se dicen en inglés Si viene un periodo De persecución Para los fieles Para el pueblo de Dios Si vienen momentos difíciles Y críticos ¿Es el papado el que lo va a hacer? ¿Es el papado el que tiene el poder religioso y civil Para implementarlo? Porque si su respuesta es sí Entonces Tanto la Biblia mintió Como el espíritu de profecía Porque no es lo que leemos En las profecías que siguen A ver Otra vez El papado y el poder romano Para empezar El poder romano ya no existe El papado O el catolicismo en profecía Existe como cualquier otra identidad religiosa Pero como potencia profética Como el centro para el cumplimiento de profecías Ya no existe Entonces ¿Quién existe? ¿Quién es el líder De estos eventos? ¿Quién es el centro De estos eventos? Y aquí está el problema Que mientras estamos viendo Por un lado Que X entidad Que en este caso El papado y la iglesia católica Cumplan las profecías El verdadero Actor De profecía De acuerdo a Dios Se está ignorando De vez en cuando Se menciona De vez en cuando Se considera Queridos hermanos Ustedes pueden comunicarse con nosotros Al 214 205-5904 214-205-5904 Yo sé que algunos están viajando A veces no pueden tomar el número Pero bueno Por eso lo repetimos Y agradezco a los que no les gusta Que uno lo esté repitiendo Pues que tengan paciencia El señor da para todos Así que Si usted ya tiene nuestros números Magnífico Pero si no Puede comunicarse con nosotros Al 205-5904 O puede suscribirse Escribirnos O ver estos estudios En nuestra página oficial Laverdadprofetica.com Laverdadprofetica.com O miguelmartin.info Comuníquese Queremos escuchar de usted Queremos escuchar Cómo le ha parecido estos temas Cuánto le hemos bendecido Y yo sé Que muchos Muchos de nuestros hermanos Que se han comunicado Este Nos han manifestado Su agradecimiento Y también Siempre hay alguno Que no le gusta Y también lo expresa Y con gusto Le escuchamos Vivimos En un país todavía Donde hay democracia Y usted puede expresar Ya sea que le guste O le disguste Pero Aquellos que si Les ha sido de bendición Por favor Comuníquense Y hágan no saber Cuán bendecidos Han sido Entonces ¿Dónde está ahora El que va a dirigir Los eventos Del tiempo del fin? Apocalipsis 13 Del 1 al 10 Encontramos claramente Lo que realizó el papado En el pasado Pero hoy día Dice Apocalipsis 13 Ahora vamos a leer Versículo 1 Al 18 Lo voy a leer Corrido Y luego les voy a leer Lo que dice El espíritu profecía Después vi otra bestia Otra bestia Hermanos Que tan difícil Es entender eso Después vi Otra bestia Noten El centro aquí ahora Es otra bestia El énfasis El enfoque Después vi otra bestia Que subía de la tierra Y tenía dos cuernos Semejantes a los de un cordero Más hablaba Como un dragón Y esta bestia Dice Y ejerce Todo el poder De la primera bestia En presencia De ella Y hace a la tierra Y a los moradores De ella adorar A la primera bestia Cuya Llaga de muerte Fue curada Y hace grandes señales De tal manera Que aún hace Descender fuego Del cielo A la tierra Delante de los hombres Y engaña A los moradores De la tierra Por las señales Que le ha sido dado A hacer en presencia De la bestia Mandando a los moradores De la tierra Que hagan la imagen De la bestia Que tiene la herida De cuchillo Y vivió Y le fue dado Que diese espíritu A la imagen De la bestia Para que la imagen De la bestia Hable Y hará que cualquiera Que no adoraren A la imagen De la bestia Sean muertos Y hacía que a todos Pequeños Grandes Ricos Pobres Libres Ciervos Se pusiesen una marca En su mano derecha O en sus frentes Y que ninguno Pudiese comprar O vender Sino el que tuviera La señal O el nombre De la bestia O el número De su nombre Aquí Hay sabiduría El que tiene Entendimiento Cuente el número De la bestia Que es número De hombre Y el número De ella es Seiscientos Sesenta Y seis A ver hermanos Esto es tan simple Y sencillo Como decirle Uno más dos Apocalipsis trece Del uno al tres Habla de una bestia Como leopardo La cabeza herida Lo que iba a realizar Y que fue llevada Cautiva En el versículo diez Ahí cerró Allí terminó Ahora en el versículo Once al dieciocho Empieza a hablar De otra bestia Ya no está hablando Como el centro De la profecía De la cabeza herida O de la bestia Que su cabeza Fue herida Una de sus cabezas Es otra Ahora Esta bestia Ahora Tiene Dice dos cuernos Semejantes a un cordero Más hablaba Como un dragón Esta bestia Versículo doce Dice Noten esto Porque aquí es donde Se pierden muchos Y ejerce Todo El poder De la primera Bestia En presencia De ella ¿Quién es el que agarra Ahora el poder? La bestia Que su cabeza Fue herida O esta bestia De dos cuernos ¿Quién ejerce Ahora el poder Que ejercía La primera bestia? Correcto La bestia De dos cuernos Sí Lo repito Dice verso doce Y ejerce ¿Quién? La bestia De dos cuernos Todo 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 El poder De la primera bestia En presencia De ella Y la bestia De dos cuernos Hace a la tierra No la cabeza Herida No la primera bestia No el papado No La bestia De dos cuernos Y hace a la tierra Y a los moradores De ella Adorar A la primera bestia Cuya llaga De muerte Fue curada Que es lo mismo Que dice el versículo catorce En la última parte Donde dice Que hagan la imagen De la bestia Que tiene la herida De cuchillo Y vivió Hoy El tiempo Definitivamente No lo permite Quedan poquitos minutos A futuro Vamos a estar viendo Estos temas Pero Noten que en el versículo doce No dice Que la bestia Que estaba herida Vuelve a agarrar el poder Versículo catorce Tampoco dice Que la herida La cabeza herida O la bestia herida Con cuchillo Y vivió No dice Que es la que hace La imagen de la bestia Versículo doce No dice Que la primera bestia Tiene otra vez El poder Sino que dice Que la bestia De dos cuernos Tiene el poder Como lo tenía La primera bestia En el periodo De quinientos treinta y ocho Mil setecientos noventa y ocho Con el papado Es la bestia De dos cuernos Según apocalipsis trece Versos once Catorce Quince Dieciséis La que hace Una imagen De la bestia Así que Es la bestia De dos cuernos La que adquiere El poder Que tenía El papado En el pasado Que tenía Roma en el pasado Que tenía La cabeza herida O la bestia Con la cabeza herida En el pasado Según apocalipsis trece Del uno al diez Pero en apocalipsis trece Del once al dieciocho Es Otra Bestia Déjenme leerles Dos citas El tiempo Ha volado Se ha ido Miren lo que dice ahora Conflicto de los siglos Ahí está hermanos Leánlo Conflicto de los siglos Cuatro noventa y dos Cuatro noventa y tres Dice así Después de hablar del papado Después de decir Que terminó su periodo Como potencia profética No digan que el hermano Miguel dice que el papado No tiene nada que ver En los eventos mundiales Yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Que no es el eje No es el El centro No es la base No es el líder En profecía Para el tiempo del fin Porque después de ella Se introdujo otra bestia De dos cuernos Esta no tiene cabeza herida Esta adquiere el poder Que tenía el papado O la bestia Que su cabeza fue herida Es una bestia diferente A la primera bestia Tenía diez cuernos Esta solo tiene dos La primera era parecida A leopardo Esta es parecida A un cordero Pero tarde que temprano Va a hablar como dragón Mire lo que dice Conflicto de los siglos Cuatro noventa y dos Cuatro noventa y tres Aquí se presenta Otro símbolo El profeta dice Vi otra bestia Que subía de la tierra Que tenía dos cuernos Semejantes a los de un cordero Apocalipsis trece once Tanto el aspecto De esta bestia Como el modo En que sube Indican que la nación Que representa Redifiere de las Representadas En los símbolos Anteriores Esta va a ser Diferente Para empezar Noten que surge De la tierra No del mar Como la otra Esta tiene dos cuernos Las otras tienen O la otra Tiene diez cuernos Esta Dice que es Una nación Esta no involucra Por decir así Una cabeza Un cuerpo religioso Sino que es una nación Difiere Dice De las Representadas En los símbolos Anteriores Los grandes reinos Que han gobernado Al mundo Le fueron presentados Al profeta Daniel En forma de fieras Bestias Que surgían Mientras los cuatro Vientos del cielo Combatían en la gran Mar Daniel siete Dos En Apocalipsis Diecisiete Un ángel explicó Que las aguas Representan pueblos Naciones y lenguas Apocalipsis Diecisiete Quince Pero la bestia Con cuernos Semejantes A los de un cordero Subía de la tierra En lugar de derribar A otras potencias Para establecerse La nación Así representada Debe subir En territorio Hasta entonces Desocupado Y crecer gradual Y pacíficamente No podía pues Subir entre las naciones Populosas y belicosas Del viejo mundo Ese mar Turbulento De pueblos Y muchedumbres Y naciones y lenguas Hay que buscarla En el continente Occidental O sea Aquí en las Américas Pregunta el espíritu Profecía Conflictos Los hilos Cuatro Noventa y tres ¿Cuál era en mil Setecientos noventa y ocho La nación del nuevo mundo Cuyo poder estuviera Entonces desarrollándose De modo que se anunciara Como nación fuerte Y grande Capaz de llamar La atención del mundo La aplicación Del símbolo No admite Duda alguna Una nación Y solo una Responde A los A los datos Y rasgos Característicos De esta profecía No hay duda De que se trata aquí De los Estados Unidos De Norte América Hermanos El tiempo Se me ha ido Vemos que Estados Unidos Está en profecía Y Apocalipsis 13 Desde el versículo 11 Hasta el versículo 18 Está hablando De Estados Unidos En vez de estar preocupados De lo que haga o no haga El papado Debemos de estar preocupados Y observando Que es lo que esta nación Está haciendo La Biblia La presenta primero Como un cordero Pero pronto Se va a convertir En un dragón Pronto Va a ejercer Todo el poder Que tenía El papado En el pasado Pronto Va a sacar Las uñas Por decirlo así Pronto Va a manifestar Su verdadero carácter Pronto Va a introducir Un sistema Que el mundo Ignora Lo ve desde el punto Económico Pero no lo ve Desde el punto Religioso No ven como Los cambios Que están ocurriendo Están llevando A que esta bestia O esta nación De Apocalipsis 13 Del 11 al 18 Pronto Cada vez más Cumpla Lo que la profecía Dice Así que por hoy Hermanos Vimos E introducimos Que Estados Unidos Está en profecía Y no se confunda Apocalipsis 13 Del 11 Hasta el 18 Está hablando De esta nación Con la ayuda de Dios En los próximos temas Estaremos analizándolos Fue un placer Y un gusto Haber estado con ustedes Nos despedimos Con una oración Querido Dios Bendice a tu pueblo Señor Al analizar tu palabra Ayúdanos A reevaluar Estos temas Si esto es verdad Que así sea Señor Y si no lo es También manifiestate Pero que tu pueblo Conozca la verdad Y sea libre Y tenga el poder De triunfar En tiempos tan terribles En los que vivimos En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias.